Llegamos al tercer día de la semana PASOS y esto vivimos en nuestros espacios de paz y convivencia. El Porqué Bolívar fue el escenario de emprendimiento y desarrollo empresarial. Jóvenes que hacen parte de la estrategia PASOS nos mostraron todos sus productos. PASOS nos dio la oportunidad de capacitarnos y adicional, estamos aquí en esta vitrina donde la comunidad palmirana puede llevarnos sus productos, es muy importante tener esa visualización. Estamos muy contentos porque es una oportunidad para jóvenes como nosotros emprendedores para darnos a conocer al público, para que puedan ver lo que podemos hacer. Continúan las intervenciones en las instituciones educativas, esta vez los colegios María Antena Penagos y Domingo Irubita fueron las protagonistas de las actividades lúdico-recreativas. Estamos haciendo una gincana, la cual le va a permitir a los niños relacionarse, también socializar con los demás. Estamos trabajando temáticas sobre reconocimiento de emociones, coordinación, aceptación y esto en pro a la convivencia escolar. La Carpa PASOS continúa en el centro de convenciones, donde el graffiti y las batallas de RAS marcaron la jornada. La Carpa Territorial llegó a Villacaimitos, donde los asistentes gozaron de diversas muestras, donde la estrategia PASOS ha hecho intervención. Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia trajimos peluquería gratis, trenzado y el cine. Aquí venimos favoreciendo la barbería gratis en estas comunidades. Muchas gracias por la semana PASOS, por traernos prácticas al barrio Villacaimitos. Este es PASOS, paz y oportunidades para todos.